Gracias por comunicarse nuevamente con nosotros a la redacción de MSP Latino con ustedes para esta importante actualización de noticias. La ciencia es noticia y la salud también, por eso en este momento tenemos una importante actualización con dos noticias que tienen que ver con el COVID-19 justamente y noticias insólitas que suceden en el mundo alrededor de la pandemia. La primera tiene que ver con la nueva arma que tiene China, justamente la ciudad de Pekín contra el coronavirus pues están implementando pruebas de exploración rectal que es considerada un método más efectivo que la nasal para la detección del coronavirus o del contagio de esta enfermedad. China está recurriendo entonces a la exploración rectal para detectar entonces en las personas y los viajeros que llegan del extranjero este método fiable pero que ha sido muy criticado por los usuarios en redes sociales. El país ha logrado frenar en gran medida la expansión y desde mayo no se registran muertes, sin embargo en las últimas semanas se han producido algunos brotes localizados lo que ha llevado a las autoridades a incrementar las pruebas de PCR que es la que se realiza nasal a través de la nariz o la garganta para obtener los resultados. Sin embargo en Pekín también se han detectado algunos brotes localizados y por eso las autoridades han decidido implementar esta prueba de exploración rectal por considerar también que es mucho más efectiva, se le está realizando justamente a los extranjeros, a las personas que llegan al país y también pues a las personas que están en cuarentena en hoteles. ¿Por qué consideran entonces que la exploración rectal es mucho más efectiva? Justamente unas declaraciones que dio el doctor Lee Thompson del hospital Joan de Pekín quien declaró a la CCTV que es la televisión en esta ciudad que la exploración rectal aumenta la tasa de detección en personas infectadas porque el coronavirus permanece más tiempo en el ano que en las vías respiratorias, esa sería la razón por la cual están optando entonces por la exploración rectal para detectar la enfermedad. Muchas personas han criticado en redes sociales esta metodología, consideran entonces que es humillante, algunos otros consideran que pues ha sido motivo de burlas también en redes sociales. Otra noticia importante y delicada también que tiene que ver con el COVID ocurre en Quito, en Ecuador justamente una clínica, pues así de llamar así, fue clausurada por estar aplicando más de 70 mil dosis de vacunas falsas de coronavirus a sus pacientes. La policía de Ecuador conjuntamente con otras instituciones hizo el allanamiento en este lugar y encontró que a estas personas se les aplicaban cerca de tres dosis falsas, aún se desconoce qué sustancia era la que se les estaba aplicando a estas personas. Y pues lo más insólito es que en los registros comerciales de esta entidad parecía que la actividad económica era un spa o centro de masajes y adelgazamiento y abruptamente cambió entonces a centro de tratamientos contra el COVID para aplicar las falsas vacunas a estas personas. Por el momento entonces se dice este operativo, los pacientes que acudían y cautos entonces a aplicarse las vacunas se les administraban por 25 y 70 dólares cada tratamiento y se les administraban también unos supuestos sueros, uno lavable y uno multivitamínico por este precio, digamos engañándolos con que se trataban de falsas vacunas. Con eso los pacientes entonces supuestamente quedaban inmunes y hasta el momento se están pues tratando de establecer cuál es la sustancia que se le inyectaba a estas personas efectivamente para tratar de curar el supuesto coronavirus. Hasta el momento se decumisaron varias cajas de dicho producto y se les realizará un análisis también para determinar cuál fue la sustancia. Gracias a ustedes por conectarse en esta actualización importante de noticias, lo invitamos a compartir esta información, estamos en todas las redes sociales. Feliz tarde. Feliz tarde.